Hola a todos, yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Lo primero que vamos a hacer para esta recerita, una olla guisera al fuego, un chorrito de aceite y vamos a poner el bacalao que ya lo tengo en trocitos pequeños. Le ponemos un poquito de sal y mi chispita de la vida, un poquito de pimienta. Lo único que vamos a hacer con el bacalao es marcarlo vuelta y vuelta, pero que esté crudo por dentro. Ahora, seguidamente, vamos a cortar una cebolla. ¿El modo que la cortemos? Da igual, porque luego vamos a triturarla, pero si la cortáis todo pequeñito, pues se nos va a hacer alto. Entonces, hacemos lo mismo con el puerto. Y exactamente lo mismo con el apio. Si no os gusta el apio, no pasa nada, podéis cambiarlo por otra verdura que os guste o omitirlo directamente. Echamos las tres verduras a la vez, ya que tienen las tres más o menos la misma dureza, y las vamos a echar en el aceite donde hemos pasado el bacalao. Un poquito de sal para que ésta sude y poche mucho mejor. Y vamos a dejar que poche aquí a fuego medio bajo. Ya sabéis que los platos tradicionales como el que traigo hoy van a fueguito lento. Por cierto, no os perdáis el vídeo de mañana que traigo receta asiática, que sé que os encanta. Mientras se nos pocha la verdurita, vamos a picar la patata. La vamos a picar en carcelo. De esta manera soltará todo su almidón y nos espesará el caldito. Cortamos unas zanahorias en rodajitas finas. Por último, las alcachofas. Como veis, es un plato bastante completo y bastante sano. Vitamina lleva, desde luego, por un tubo. De la alcachofa solamente vamos a usar el corazón, que es lo que está bien, ¿no? Ya sabéis que para que la alcachofa no se ponga en negra, le restregamos limoncito y así no se ennegrece. Ya tenemos la verdura bien pochadita. Ahora le ponemos el vinito. En mi caso es un blanco, es un fino. Pasados un par de minutos, ha evaporado el alcohol y le ponemos el caldo. El caldo de vuestra preferencia, el mío es de verdura. Ahora, pasados un par de minutos, vertemos el resultado en el vaso de la batidora. Por otro lado, en una sartén con un buen chorrito de aceite de oliva, ponemos unos ajos así picados a grosso modo. Añadito de almendras crudas. Una vez lo tenemos bien doradito, escurrimos bien del aceite y echamos en el mismo vaso de la batidora donde tenemos el sofrido. En el mismo aceite vamos a poner dos trucitos de pan. Bueno, el mío son pequeños, son 15 gramos. De todas maneras, ya sabéis que todas las cantidades exactas las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info. Tostamos ligeramente. Nada, lo que es un vuelta y vuelta. Y lo mismo, escurrimos bien y vertemos en el vaso de la batidora. Aquí lo tenemos todo y ahora a batirlo. Metemos en la boya donde hemos iniciado por todo el proceso. Ahora vamos a darle un poquito de gracia a esto. Le vamos a poner un pelín de comino, pimentón de la vera, en mi caso es dulce, pero si queréis poner picante, pues picante. Pita de la vida al gusto, como es mi pimienta. Removemos todo, que la especia se tueste un poquito y así intensifique su sabor. Y ahora ya directamente agregamos la zanahoria con la patata que teníamos de antes, alcachofa, que a mí me gusta dejar los corazones enteros, pero si queréis cortarlo, pues a cortarlo. Cubrimos de agua o caldo vegetal, lo que queráis. Y por último le vamos a poner unos guisantes. Le ponemos la sal al gusto y ahora ya dejaremos tapado, más o menos en 20-25 minutos estarán las patatas tiernas. Y ahora ya que lo tenemos todo tierno, apagamos el fuego y ponemos el bacalao. Y ahora ya con el mismo calor residual se terminará de hacer por dentro. El pescado no hay que hacerlo en exceso, si no pierde la gracia y aparte se pone duro. Y nada, esta es mi recetita de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejo con el emplatado un besito y que seáis muy, 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 muy felices. ¡Suscríbete al canal!